Metro, el diario más grande de Managua. ¿Gancho, como me lo había prometido, volver a ensayar ese golpe que causó tanto daño y que asombraba tanto en el mundo del boxeo? Bueno, totalmente, eso ha sido un arma mía en casi todas mis peleas. Como te comenté la otra vez, pues, hemos tenido fallas, falta de práctica y pues hoy más que nunca estamos practicando mucho ese gancho. A como te dije nuevamente, pues, volviendo a la misma escuela de antes, la escuela de Alexis Arguello, pues, estamos practicando muy duro, así, para que todo salga natural el día de la pelea. ¿Esa insistencia con esos dos golpes, Román, puede ser parte de lo que vamos a ver contra su Rubisay, de diferente al primer combate? Bueno, estamos comenzando la condición. El deseo mío es combinaciones de ocho golpes, de diez golpes. Como se dice en Román, en todo el tiempo de la pelea, y pues, buscando un tiempo totalmente, y pues, estamos buscando eso, eso, el día de la pelea, el día, en el momento del gimnasio, para que se dé el día de la pelea. Ya hemos dejado las pesas a un lado, pues, más que todo, velocidad, y pues, buscando combinaciones de ocho, diez golpes. ¿Cuál es la diferencia de este Román? Creo que está empezando la preparación para una pelea, porque llevas unas cuantas semanas, al Román de peleas anteriores, empezando su preparación. Bueno, verdaderamente, pues, no me ha retirado el gimnasio. Al contrario, ha estado en el gimnasio seguido, allá en Tokio, y pues, ha estado en activo, pues, eso es una motivación grande para mí, y para mi equipo de trabajo, hacer las cosas lo mejor que se pueda, y el deseo, pues, regalarle ese título nuevamente a Nicaragua. ¿Motivación para recuperar el título? ¿Motivación para convencer a pocos, a muy pocos, pues, que no te vieron ganar esa pelea? ¿Motivación porque estás dolido por el invicto? ¿Motivación por qué más podría ser? Bueno, verdaderamente, lo que más duele es que te quiten, cuando uno tanto te ha costado ser como número uno del mundo, y, pues, en ese tiempo nadie me había ganado, pues, pasó un fallo que dolió mucho, sabiendo que estuvo sangrando casi durante 12 saltos, y que te quiten y que te fraigan en el récord fácilmente, eso duele mucho. Tomás, ¿te has dado cuenta que, a pesar de que, pues, de la última vez que peleaste, te subieron al número 3 en el ranking de ESPN de los mejores libras por libras, y que de ganar de forma contundente, podrías recuperar la cima? ¿Has pensado en eso? ¿Te podría hacer más rápido, tal vez, de lo previsto? Mira, verdaderamente, pues, sí, es bonito estar como número uno del mundo, eso te da un valor que uno valga mucho, pero el deseo más grande no quiere el día de la pelea y salir como una persona, como era el chocolatito de antes, combinaciones de ocho golpes y con condiciones, con fortaleza y ganar ese título. Y luego, pues, una vez ganando, yo creo que vienen las cosas fáciles y una oportunidad que me puedan poner como número uno. ¿Te imaginas esa pelea sin cortes, Román? ¿Cuál podría ser el desenlace? Alá, bueno, algo maravilloso y pienso yo que yo tengo la fe en Dios y la fe en mí mismo que ese título viene a Nicaragua. He visto la pelea todos los días, mi falla, pues, hubieron, pues, como te digo, algunos fallos que tuve en ese momento en la pelea, pero lo estamos practicando mucho para el día de la pelea que eso pase y lo salgan bien. ¿Verte en la lona arrancando la pelea, qué se te pasó por la mente, por la cabeza en ese momento? Bueno, algunos he escuchado que llegué a la lona por un golpe y eso es falso. El que ve la pelea, pues, verdaderamente fue un cabezazo que me pegó. No fue un golpe que me dolió, pues, me han metido golpe abajo, gancho abajo y nunca me he caído. Fue un golpe, verdaderamente un cabezazo que nosotros estábamos pegados y, pues, estábamos parados, pero en ningún momento verdaderamente fue golpe. Me asusté cuando me caía la lona y si yo miré la pelea, en cuanto iba cayendo, yo le iba diciendo al refri que me hubiera pegado un cabezazo. ¿Se trae vuelta el mundo en ese momento o el escenario? No le puse mente porque sabía que era un cabezazo. Si fuera golpe, verdaderamente yo acepto. Llego al boxeo, ¿me entiendes? Y el día, verdaderamente, cuando a mí me ganen, yo verdaderamente voy a decir, pues, es mejor que yo y él, pues, buenísimo y me ganó. Pero una pelea, verdaderamente, que yo siento que todos los asaltos gané y, pues, que me la quitaron fácilmente. ¿Miedo a los cabezazos que se repitan otra vez? Uno, yo me imagino que uno como boxeador queda con psicosis. La última experiencia del patito fuente, que todos lo recordamos, un golpe en la oreja y no volvió a ser el mismo nunca. Mira, da miedo, pero el miedo que no te venza. Más bien, vencer el miedo. Y, pues, pelear normal, como si no hemos pasado nada, siempre y cuando, pues, tenemos estrategia, como tiene la otra vez, cómo pelearle en esta pelea. No pelearle a un tipo que va hacia adelante igual y va hacia adelante y, pues, quizá hubo los momentos en los cortes de cabeza y, pues, como dice el dicho, si un tipo es caballo, que el otro no sea caballo. Entonces, que boxear con estrategia y con sabiduría el día de la pelea. Román, has dicho que en otras ocasiones que quizás te quedan dos o tres años como máximo en el boxeo. Ganarle a Sorrupisay, ganarle a Inúe y ganarle a Carlos Cuadra o Juan Francisco Estrada, sería ya, podría ser el broche de oro para cerrar tu carrera y retirarte del boxeo. Garantizándote, prácticamente, pues, tu entrada al Salón de la Fama cuando te retire. Mira, yo voy a comentarte algo, pues, yo pienso que después de esta pelea, viene la pelea de Inúe, la pelea que lo hemos platicado con aquí, Tojonda, hemos tenido buenas respuestas. Y si esa pelea viene, pues, yo pienso yo que no, yo la deseo que sea en Japón, porque es un dinero verdaderamente que viene libre y, pues, sin impuestos. Y algo que, si esa pelea viene, pues, yo, pues, aceptaría, pero con gusto que sea en Japón, no en Estados Unidos. Llama la atención eso que decís, como que va a quedar vestido del borotado el ganador del Cayo y Cuadras. Mira, voy a comentarte algo con mucho respeto, que los dos se merecen. Verdaderamente los tres que hoy en día están más, el Gallito Estrada y más Carlos Cuadras se han hecho famosos y están en la cartelera por mi nombre. Hoy en día, pues, la pelea de Inúe, pues, si Dios quiere, pues, esta pelea, él sale bien y yo, pues, viene esa pelea. Y, pues, me ofrecieron una excelente bolsa, estoy maravilloso y feliz. Pienso yo que no hay nada... ¿Para la que viene o para la de Inúe? La de Inúe, sí. ¿Esa puede ser la bolsa que has estado exigiendo o pidiendo desde hace rato la de un poco más de un millón de dólares? Y, bueno, han venido lindas oportunidades, pues, el deseo más grande es tener un quinto título y me retiro como campeón del mundo. ¿No has descartado subir a 118, entonces? Todavía no, pero cuando tenga la oportunidad de decir, yo pienso que le gané a todos, pues, me quiero ir a la 118, gobernar un quinto título y no más me retiro. Me dedico a mi familia. ¿Sería con Inúe en 118 o sería después de Inúe? No, en 15, en 15 después. Eso, lo que nos estás diciendo, el revelador. HBO dijo, cuando no se había arreglado la pelea con Rumbi Sai, que te quería vos independientemente contra quien fuera. Eso es como un reconocimiento adicional después de un despojo que sufriste. Totalmente, verdaderamente fue un despojo, como te explico, difícil. En japonés, el campeón, a él le cuesta el peso. Esa es la pelea que me va a generar más dinero. El gallo Estrada, yo creo yo que no le interesa a la gente de HBO, sí. Porque ya se fue la hora de hace tiempo esa pelea. Al que le interesa, yo creo yo que al japonés, que genera mucho dinero. Pero si la monta HBO, pienso yo que sería algo magnífico. Pero me gustaría más que fuera en Japón, porque una plata que viene libre, sin impuestos. Ok. Gracias. Metro, el diario más grande de Managua.